Hola amigos, soy Miguel Ángel y estáis en el canal El Manitas al Teclado. En el vídeo de hoy aprenderemos a aplicar transiciones a nuestras diapositivas una vez que ya hemos terminado de formatearlas. Abrimos el programa PowerPoint y aquí en la pestaña de transiciones las tenemos. Cuando está activa esta pestaña ninguno, no hay ninguna transformación. Y aquí empieza a haber la primera, la de desvanecer, la de empuje. Si picamos aquí tenemos todo este cuadro de efectos de transiciones. Vamos a empezar aplicando esta de desvanecer. Aquí en estas seis primeras no tenemos ningún efecto de transición. Y para empezar nos vamos a la segunda, hacemos clic en ella, la seleccionamos y luego podemos aplicarle esta de desvanecer con esta estrella. Fijaos que aquí aparece esta estrellita que dice reproducir animaciones. Quiere decirse que si yo hago clic en la estrella, lo que hago es reproducir la animación de la transición. Luego esta transición, yendo aquí haciendo clic, podría aplicársela a todas las transiciones de diapositivas. Pero no lo voy a hacer, me gusta variar y alternar las transiciones porque así el paso de las diapositivas no queda tan monótono, sino que es más llamativo y más interesante. También puedo aplicar una transición a más de una diapositivas. Si queremos aplicar desde la 3 hasta la 5 en este caso, lo que haríamos sería hacer un clic en la primera que queremos aplicar y luego pulsaríamos la tecla mayúsculas en el teclado de nuestro ordenador o computadora y, por ejemplo, nos vamos a la 5. Y así hemos seleccionado estas 3, a las cuales podemos aplicar esta transición de barrido. Lo veis, se nos ha aplicado aquí. Deshago los cambios y ahora puede darse el caso que no tiene por qué ser aplicación seguida, sino puede ser que yo quiera la 3 y luego la 5 y la 6. Es decir, quiero aplicar transiciones a algunas diapositivas que no tienen por qué estar en orden consecutivo. Entonces, si yo quiero aplicar, por ejemplo, a la 3, a la 5 y a la 6, lo que hago es, hago clic en la 3, luego aprieto en el teclado la tecla Control y teniéndola pulsada, con un clic izquierdo, selecciono la 5 y la 6. Teniendo seleccionadas esas 3 diapositivas, puedo aplicar esta transición misma de dividir y luego aquí la puedo probar. Para borrar la transición de una diapositiva, haríamos clic en ella, por ejemplo, me voy a esta 7 y al hacer clic aquí en la pestaña de transiciones, aquí de un color sombreado nos señala cuál transición está activa. Si yo quiero borrarla o desactivarla, picaría aquí, ninguno, clic aquí. Y fijaos, en la diapositiva número 7 se me ha borrado la transición. Y ahora es cuestión de, si yo quiero otra, la escogería y si quiero volver a la misma, pues tan sencillo como dar, deshacer los cambios y tendríamos activa otra vez la transición a esta diapositiva que teníamos al principio. Deshago los cambios porque, como os dije, no me gusta repetir las transiciones y voy a aplicar a la 3, este barrido, a la 4, dividir, a la 5, aún teniendo ya seleccionada una transición, puedo cambiarla aplicando otra, por ejemplo, esta de corte, y a la 6, barras aleatorias y a la 7 ya le tenía aplicada una transición. Y luego, por último, voy a escoger esta 8. Aquí, en este cuadro, podemos poner aquí una transición aleatoria. Es decir, no tiene por qué ser una transición fija, sino que va escogiendo el programa una transición al azar cada vez que se ejecute el pase de diapositivas. Voy a darle a la 8 esta aleatoria. A la 9, la 10, la 11, ya le había dado yo transiciones porque no vamos a repetir el mismo trabajo. Y lo que he hecho ha sido hasta 47 diapositivas que tengo aplicarle transiciones distintas. Una vez que ya tenemos todas nuestras transiciones, pues tan sencillo como probar. Lógicamente, a esta primera no le hemos aplicado transición. Por tanto, nos vamos aquí a presentación con diapositivas y empezamos aquí desde el principio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y hasta el próximo vídeo donde seguimos disfrutando y aprendiendo.